¿Qué es la jornada de la Alianza del Pacífico? Fue una jornada positiva porque en definitiva nos permite verificar el avance que ha tenido el trabajo desarrollado en distintos ámbitos por este tratado de la Alianza del Pacífico que involucra a cuatro países y que no solamente tiene que ver con lo netamente comercial que por cierto es lo más relevante, sino que abordan numerosos otros aspectos y para eso se han creado comisiones de trabajo que han ido desarrollando durante el tiempo las indicaciones que eventualmente los gobiernos y también desde el mundo parlamentario hemos hecho para profundizar este acuerdo que hermana comercialmente a Colombia, Perú, México y Chile. Bueno, hay que obviamente evaluar esos requerimientos, lo que indudable es la necesidad de ampliar este tratado es necesario hacer crecer la Alianza del Pacífico por cuanto hay otras instancias como el mismo CTPP11 que se aprobó en la Cámara de Diputados hace un tiempo atrás y que habla de este encuentro comercial que vamos a tener con numerosos países, con 11 países, muchos de ellos economías desarrolladas y que obviamente tienden a superar el marco de convenios comerciales y de tratados que tenemos con la Alianza del Pacífico por lo tanto, si la Alianza del Pacífico busca ser un referente que permita activar a las economías más desarrolladas de América que están más disponibles para abrirse comercialmente, como son estos cuatro países es necesario ampliarlo para poder diversificar la cobertura de mercados que estos cuatro países buscan y ahí se hace urgente no solamente evaluar lo de Corea, eventualmente lo de Ecuador que es un país hermano, latinoamericano, eventualmente Costa Rica y otros países más es fundamental, si no, la Alianza del Pacífico va a ser un hermano menor de este mayor acuerdo que en el cual Chile va avanzando y por lo tanto pierde sentido, pierde fuerza así que ahí hay un gran desafío que sin duda todos quienes hemos participado de esta instancia entendemos como urgente Es muy relevante por cuanto muchas veces los gobiernos cambian de signo y por lo tanto cambian de interés o preocupación o énfasis actualmente en algunos de los temas que han desarrollado o han acordado los gobiernos anteriores La posición de los parlamentos es mucho más permanente y por lo tanto permite retomar acuerdos, permite insistir al interior de los gobiernos de la necesidad de avanzar en estos procesos de intercambio no solamente en lo comercial, reitero, también está en lo cultural están las experiencias positivas que ha tenido cada cual hay temas vinculados a la educación hay temas del desarrollo de las MIPIMES, como ellas se incorporan a este desarrollo comercial y al mundo de las exportaciones y por lo tanto cuando cambian los gobiernos muchas veces entran estos signos de interrogación que ponen en duda el trabajo que se ha desarrollado y el énfasis y el esfuerzo que hay que seguir desarrollando hacia el futuro y por lo tanto estas instancias parlamentarias vienen a refrendar la voluntad de los parlamentos que en su momento ratificaron estos acuerdos por seguir trabajando y por seguir profundizando lo que hemos desarrollado suscríbete al canal Gracias por ver el video.